En medio de las maravillas tecnológicas, y los hitos históricos que Estados Unidos ha logrado a lo largo de su existencia, persiste una paradoja intrigante. A pesar de ser la nación más rica del mundo, se encuentra entre las naciones desarrolladas con algunos de los peores índices de pobreza. Es como si, a pesar de los avances impresionantes, la guerra incondicional contra la pobreza declarada por el presidente Lino May Johnson en 1964 aún no se haya ganado por completo. Desde aquel momento, Estados Unidos ha alcanzado hazañas asombrosas, como aterrizar en la luna y dar a luz a Internet, pero su tasa de pobreza solo ha disminuido marginalmente, pasando del 19% a alrededor del 12%. Esto significa que casi 40 millones de estadounidenses luchan diariamente por superar la línea oficial de pobreza. Es importante destacar que este problema no es exclusivo de la actual pandemia de coronavirus. A pesar de ser el país más afectado por la pandemia y registrar altos niveles de desempleo, Estados Unidos ha logrado evitar un aumento significativo en la pobreza gracias a una expansión histórica de los subsidios gubernamentales. Lo irónico de esta situación es que Estados Unidos cuenta con los recursos necesarios para abordar este problema. Mark Rank, un destacado experto en pobreza de la Universidad de Washington en S.T. Luis, señala que el país destina miles de millones de dólares anualmente a programas contra la pobreza, una cifra que supera el PIB de algunos países latinoamericanos. Entonces, ¿por qué persiste esta paradoja en la gran potencia global? Existen dos razones clave detrás de la persistente pobreza en Estados Unidos, según los investigadores. En primer lugar, el país carece de una red sólida de protección social o un sistema de apoyo a los ingresos de las personas, como tienen otros países con prestaciones por hijos a cargo. Los programas de bienestar social implementados en las últimas décadas, como los cupones de alimentos o el seguro de desempleo, han ayudado, pero se consideran limitados. Esto se debe en parte a la percepción cultural de la pobreza en Estados Unidos, que a menudo se ve como un fracaso individual en lugar de un problema sistémico. Además, las diferencias raciales juegan un papel significativo, ya que las minorías en Estados Unidos experimentan la pobreza de manera desproporcionada. Los afroestadounidenses, en particular, enfrentan desafíos considerables en términos de bienestar económico. Mientras que el 11% de los niños blancos viven en la pobreza, esa cifra se eleva al 32% para los niños negros, y al 26% para los niños latinos. Por otro lado, a nivel económico, la disminución del mercado laboral de Estados Unidos para los trabajadores de bajos salarios, que representan aproximadamente el 40% del total, ha contribuido al problema. Factores como la desindustrialización, el debilitamiento de los sindicatos y las transformaciones tecnológicas han llevado a una creciente desigualdad de ingresos y riqueza en el país. A pesar de los avances sociales en áreas como la educación y la disminución de la mortalidad infantil, Estados Unidos sigue enfrentando altos niveles de pobreza y desigualdad. La tasa oficial de pobreza no tiene en cuenta completamente las ayudas gubernamentales, como los créditos tributarios, cupones de alimentos o asistencia de vivienda, lo que significa que la situación podría ser aún peor sin estas medidas. La pobreza persistente en Estados Unidos es, en última instancia, una elección política. Expertos abogan por políticas más simples y universales para abordar la pobreza y redistribuir los recursos de manera más efectiva. Las elecciones pueden ofrecer una oportunidad para repensar el enfoque actual y trabajar hacia un país más inclusivo y equitativo.